Vamos a jugar San Andrés 5 Poli, un vapo Justicia Así deben ser los pinches policías wey, flacos, guapos Ay ay, puro spinning Vámonos No, no, no me le pe el pinche spinning, vámonos Pinche fitness Vámonos a la ruta Vámonos, hay que evitar a los camioneros locos Me dan miedo esos putos wey, me siento en la pinche carretera Que va para amante wey, no sé Pinche monta, ala verga loco Se la pasó una vez que fue para... Ay, no me acuerdo Y una vez me fui a un hace bastante Hace como un año A ver, me vienen los vatos Parque los deje la aplanada RB y vas más rápido ¿RB? Ah, sí es cierto wey Ja, yolo, atajo Yo también Porro, corre, corre Corre, corre Ya se la pelaron ¿Sabes que los camiones no se, ah cabrón no se rompieron las vallas? ¿Sabes que los camiones no se pueden subir a las montañas verdad? Creo, no se, ahi vienen los vatos de chumadre wey ¡Ay me caí wey, ya valió verme wey! Pensarme la peda ¡Me caí, me caí! ¡Corre policía, corre, corre! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ahhh! ¡No mames wey, ya mame wey! La rodearon, ¿qué? ¡Ahhh! ¿La rodearon? Morí wey, pinche chullito Me caí yo Me atropelló wey ¡Maldito! Lo van a hacer en primera... Ay, ¿cómo se dice? ¿Primera cámara? ¿Primera vista? Aquí vemos al pinch ¡Ah, en primera persona! ¡Andale! Ahí viene el Seba, ahí va el Sebas, a ver el Sebas, a ver el Sebas, a ver chumadre ¿Cuál Sebas? Digo, pinche, el pinche es Santi, a ver chumadre el Santi Ya llegué, está bien fácil, no wey, perkyo, ¿cómo que perdiste? Es que pinche, me tropecé con una pinche valla wey, por eso Yo también, yo por suerte no me caí Es un camionero guapo, ahorita vamos a bajar por unas tortas Soy de los de Guzzi wey, esos culeros manejan bien culeros Vámonos ¡Ay, de nuevo, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola, wey! ¡A la madre! Dichas vueltas bien difíciles de dar ¡Ah, no, aquí atajó, no, aquí atajó, no! Acá van a ver, los lopos van a agarrar atajo, wey, lopos saben, es que yo uso maje de sirena ¡A la cabrón! ¡Ah! ¡Oh, me sentí! ¡Hala verga, loco! Es que es difícil dar vuelta con esos camiones Están bien feos Ya había uno, ya había uno Malditos No me arriesgo por ahí, mejor por acá Sí, arriesgate, arriesgate Si te va a arriesgar, no gana ¡Ahí está! ¡Si se podía hacer, Kido! ¡Maldita sea! ¡Ahí hay un wey! ¡Tienes que haber el Cardinal! ¡Au! ¡Ve pa' acá, pinche Cardinal! Ya te vi, culero ¡Eso te cayó el p... ¡Ve, ve por Cardinal! ¡Ve 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 por Chuyito! ¡Ya va bien lejos el maldito, wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ve que el Cardinal se regresa! ¡Ay, wey! ¡No! ¡Planó de tirarlo al Cardinal! ¡Venga! ¡Che, chuyo, wey! ¡Ah, se cayó el wey! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aaah! ¡Te vi, maldito! ¡No mames! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que se gana este puto, wey! ¡Que se espere! ¡Que no sea niña! ¡Espérese! ¡Ooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Taca, toca, toca, toca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Me esquivó, wey! ¡Ah! ¡No, hombre, Ferkyo! ¡Vámonos de México! ¡Vámonos! ¡Y ese pinche gorrito les da estilo, wey! ¡Vámonos! ¡Jajaja! ¿TRB, Ferkyo, TRB? ¡Hola, Ferky! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ferky! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, van a pegar los pinches Tylers! ¡Ah, maramba, Ferky! ¿Eso crees tú, Santi? ¡Ahí vienen los ratos! ¡Rune, bitch! ¡Rune! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí viene uno! ¡Vuelve la merga! ¡Vuelve la merga, loco! ¡Vuelve la merga, loco! ¡Vuelve la merga, loco! ¡Vuelve la merga, loco! ¡Ah, me caí, wey! ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? ¡Maldita sea, wey! ¿Dónde armo de ciclista, wey? ¡Ay, wey! ¡Casito con esos postes! ¡Ay, wey! ¿Ahí viene? ¡Ay, wey! ¡Ahí vienen, vienen, ahí vienen! ¡No! ¡No! ¡A la merga! ¡Yii! ¡Bamá, qué conejo! ¡A la! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ahí me quedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡Me voy a morir! ¡Nueve! ¡Corre, corre! ¡Po la meta, corre! Es un triatlón esto De bici va a correr No, 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 no Corre, corre, corre Cabo de risa No, 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 no vamos a quito, hay onda Ya vamos a quitar Trabajamos Creadamos A ver que más que paso Que feo wey Ayy, los abuelos estuvo bien chido Otra vez hay que hacerla Pero en otra wey, la 3 wey, la 3 Hay como 6 creo Hay que hacer el atraco Bueno hay que hacer el atraco para que Chidito no chile Para cambiar las PC Abrところ Uncharted Mes anschließt Bien Estadosenses